Viva, viva la vida Viva, viva la vida La vida es una sola y vale tanto Llenémosla de rosas y de estrellas Que ganas con dejar pasar los años En un sillón dormido y solitario Sabiendo que la vida está de fiesta Que se pueblen tus manos de jazmines Y se llenen de música tus días Agradecele a Dios porque no asiste Viva, viva la vida Viva, viva la vida Viva, viva la vida Viva, viva la vida Vamos a cantar, vamos a reír Hay que celebrar la alegría de vivir Viva, viva la vida Viva, viva la vida Bienvenido porque el mundo se detiene Cuando comienza el programa de Viva la Vida Y me acompaña esta maravillosa periodista Yasmina Maracita Muchísimas gracias y a mí por supuesto Me acompaña José Hernández Y comenzamos como tú dijiste Ya con Viva la Vida Y como siempre lo hacemos con la frase del día ¿Estás listo? Sí, claro Aquí va, el único modo de hacer un trabajo Es amar lo que haces Y lleno de amor los invitamos a que nos sigan En esta experiencia única de De vivir la vida De la Sierra Morena Cielito lindo vienen vacando Un par de ojitos negros Cielito lindo de contrabando ¿Cómo dice? Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ese lunar que tiene Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Eso es, sí, señor Me encuentro con la bellísima Jacqueline Ojeda de Puncana Para todos los que se quieren ir de vacaciones ¿Verdad, Jacqueline? Que nos tienes grandes noticias Bienvenida a Viva la Vida Gracias, gracias, Yasmina Y de verdad, gracias por la invitación al programa Pues sí Cuéntanos Tengo buenas ofertas para este verano Que va a estar buenísimo Fíjate Lo primero que tenemos nosotros Es la mejor aerolínea Que es la Tangerland Fundamental Fundamental porque tu experiencia de viaje Comienza ya en el aeropuerto Entonces recuerden que la Tangerland Es el que tiene su D-Liner Que es el avión más moderno que existe Y siempre llega a tiempo Luego tenemos los mejores hoteles Cinco estrellas Como la cadena Riu Y la cadena Royalton Donde nuestros niños, Yasmina Se hospedan gratis Me encanta Sí Entonces para toda la familia Es algo fantástico Y por ejemplo El Hotel Royalton Tiene el parque de agua más grande Que existe en Punta Cana Sé que Punta Cana También tiene unos súper especiales Para esas personas Que quieren ir desde ya Pues buqueando Como se dice En los panguis O ya separar su vuelo Su viaje Con 95 dólares Sí, Yasmina Tenemos con 95 dólares Usted puede tener ya Su viaje soñado Se lo apartamos Porque déjenme decirle Que los cupos se están llenando Entonces con 95 dolaritos Usted va apartando Y va pagando Poquito a poquito Sé que Punta Cana Pues tiene muchísimos artistas Que va a tener este año Donde todos nuestros televidentes Pueden disfrutar al máximo Miren todos los artistas Que tenemos Tenemos a Lenier El Chacal El Micha El Tiger Y muchos más Wow Todas las semanas Tenemos un concierto Con un artista diferente Pero además También tenemos Show de comedias Cuatro show de comedias Con Andy Vázquez Y todos sus personajes No se lo pueden perder Porque va a estar buenísimo No se lo pueden perder Diversión Música Y por supuesto Distraerse con esas hermosas playas Muchísimas gracias Jacqueline Rápidamente Como nuestros televidentes Se pueden llevar un obsequio O un descuento Los que nos están viendo Ay sí Que bueno Todas las personas Todos los televidentes De Viva la Vida Y de Clave Guajira Que también estuve en ese programa Cuando llamen Por favor Al 305-403-6252 Identifíquense con esos nombres Viva la Vida Y Clave Guajira Y van a tener 10% de descuento En Latam Airlines Así que bueno No se discuta más Y a escuchar En un 10% Muchísimas gracias Jacqueline Nuevamente Nosotros continuamos Con más de Viva la Vida Si quieres comer mangú O probar la mamá juana Ya tienes que hacerlo Tú Llama puncada Llama puncada La de los precios bajitos Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Y tienes la mejor en playa Y los ojos de la más bonita Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Hola mi gente Vulcana.com Te invita este verano A disfrutar de Lenier En Punta Cana Lo que pase en Punta Cana Se queda en Punta Cana 305-403-6252 305-403-6252 LD Blinds Design Que ofrece el confort Y la privacidad De nuestras cortinas Elaboradas íntegramente Con materia prima De los Estados Unidos Vendemos e instalamos Todo tipo de cortinas Vertical Blinds Mini Blinds Plantation Shutter Horizontal Blinds Blackout Arc Roll Up Shades Y las modernas Zebra Shades Manuales o motorizadas Con el mejor precio Del mercado LD Blinds Designs Instala tus cortinas Totalmente gratis En solo 15 días Y con un año de garantía En nuestro producto Y su instalación LD Blinds Design Padezco de diabetes Desde hace tiempo Y eso me complica Bastante a la vida Pero un amigo Me recomendó El programa de diabetes De Cano Health Y aprendí a manejar Mi condición Y comer mejor Sin privarme De lo que me gusta Nuestros centros Han sido certificados Por la NSQA Para el manejo Especializado de la diabetes Vivir plenamente Con diabetes Se puede con Cano Porque siempre queremos Que usted se sienta Seguro y sano Con Cano Con Cano Sin dolor Con Motion Recovery ¿Se considera Un buen bailador? ¿Tiene más de 50 años? ¿Le gustaría ganar Grandes premios Solo por bailar bien? Entonces llame Para inscribirse En la competencia ¡Qué bueno baila usted! Del programa Viva la vida Salsa, cumbia, vallenato Bachata, danzones Cha-cha-cha Tangos Y el resto De los géneros populares De nuestra cultura Sin distinciones Para que demuestre ¡Qué bueno baila usted! Y se lleve a casa Los grandes premios De la competencia anual Llame ahora mismo Para detalles De audiciones y premios Bienvenidos una vez más A nuestra sesión De vidas que inspiran Hoy con alguien increíble Una mujer auténtica Conocida como La Guajira del Sol Le damos la bienvenida A Mercy Torres Un placer que estés Con nosotros Gracias Igual que yo Para ustedes estar aquí De verdad un placer Y quisieras que nos contaras A todos por ¿Qué te llaman La Guajira del Sol? Ah bueno Muy sencillo ¿Sabes quién me puso La Guajira del Sol? ¿Quién? Anabel Anabel Nuestra querida productora Directora de Viva la vida Yo estaba cantando Y hago la Guajira Y hago las cosas Tú sabes Tú eres la Guajira del Sol Y ahí surgió ¿Y dónde naciste Mercy? Nací Matanza ¿Y cómo iniciaste? Nací Matanza en Colón Pero quiero que sepas En Cuba Yo hice todo Muchos géneros Menos la Guajira Yo llegué aquí Y Ramoncito Veló Y la historia De esos Guajiros Están aquí Me oyeron Y me dijeron Hoy escúchate Y así salió La Guajira ¿Y ese es tu género favorito? ¿Tú dices o no? Es mi género favorito Me gusta Pero yo soy más baladista Pero de verdad Que me he sumergido De completo En la Guajira En nuestra música típica Y de verdad Que la disfruto Me encanta la alegría Y me encanta Vivir con esta música Que es muy contagiosa Y yo creo que eso es lo más importante Que lo disfrutes ¿Verdad? Eso sí Mercy ¿En cuántos lugares has cantado? Bueno He viajado Viajé a muchos países Uno de ellos fue en México Me quedé Y estoy en Estados Unidos Aquí hice muchas cosas Y como ya te dije anteriormente Estoy en los campesinos Empecé en el programa Soy fundadora del programa este Que es muy original Porque fue creada por una mujer Y fui la primera mujer Que estuve en el programa De Clave Guajira De Clave Guajira Sí, se llamaba Palma y Caña Cuando aquello Cuando comenzamos Con Mary Margarita Que fue la fundadora Que aún vive Entonces, bueno, nada Hemos continuado haciendo actividades En el programa Grabé mucho Viajé con el programa Y hoy estoy de nuevo aquí Estás aquí con nosotros En Viva la Vida Aquí de pie Mercy ¿Qué artistas han influido? ¿Han creado alguna influencia En tu carrera? ¿Y recuerdas a alguien en especial Que te haya marcado? Claro Claro que sí A mí Salina González Salina González Fue mi amiga Fue mi vecina Y siempre me dijo Continúa en los campesinos Que la voz la tiene Y la Tú sabes Como dice La sandunga esa cubana La tiene Así que mira Dale por ese camino Y así lo hice Ella fue Es mi inspiradora De verdad Es su inspiración Sí, de verdad Vamos a hablar de la vida personal De Mercy Mercy me gustaría saber Qué es lo que Pues te ha hecho más feliz En esta vida Algún momento de felicidad Que lo atesores Que lo recuerdes Bueno quiero decirte una cosa Que yo vivo una vida muy plena Muy ligera Monté bicicleta Trato de no tener Ningún problema Que ningún problema De nadie me llegue Y lo que te Que me hagas Efecto a mí Porque la vida Se debe vivir libremente Claro ¿Me entiendes? Hacer lo que tú quieras Sentirte realizada Yo soy una mujer Me encuentro realizada He hecho lo que he querido Estoy haciendo lo que quiero Tengo otra pasión Que es la cosmetología Me encanta Estoy graduada en este país Por eso tienes esa piel Tan hermosa Ah bueno No me vayas a preguntar los años Sabes cómo cuidarte No me vayas a preguntar los años Pero te puedo preguntar Los secretos Cómo te mantienes así Bueno yo te lo digo ya atrás Te lo digo ya atrás Ah no Tú no los quieras compartir Con nuestras televidentes Que seguro te quieren ¿Qué quieres preguntarme? Cómo te mantienes así La piel tan bonita Ya que estás en el mundo De la comestología Bueno Mira Las mujeres deben de ir a la cama Con su cara lavada Y cremas monstera hice Eso se los recomiendo a todas Siempre la cremita Sí siempre la cremita Van a ser felices Porque se van a levantar bonitas Su piel va a estar bien lozana Eso es lo que practico Y ya te digo La mente es muy fundamental La mente es muy fundamental Ser ligera Ser libre ¿Entiendes? Entonces Mercy No me podría decir Un momento que diga Ese fue el momento Más feliz de mi vida Puede ser cuando tuve Mi única hija Cuando tuviste tu hija Eso fue un momento Muy feliz Y siempre te voy a decir algo Siempre que canto Soy extremadamente feliz Qué lindo De verdad Qué lindo que puedas ejercer Esa profesión Que te haga feliz Soy feliz siempre Mercy ¿El momento más triste? ¿O algún momento triste que tuve? Bueno perdí a mi madre Esos momentos son Esta época de la pandemia Fue muy triste Perdí muchos amigos Pero tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir viviendo Tenemos que vibrar de nuevo Tenemos que volver a la vida Porque ¿Sabes? Es o no es Y hablando de la vida ¿Cómo vive Mercy ese día a día? Ah bueno Me levanto Monto bicicleta Ok Puedo ir un día a una piscina Siempre estoy comprando cosas Siempre estoy cambiando Siempre estoy vibrante Siempre estoy al día ¿Entiendes? No puedo estar tranquila O sea siempre estoy inventando algo Y de eso se trata la vida De eso se trata la vida De tener tu mente bien ocupada ¿Es o no? Así es Y la mujer es casito Tú no eres así Sí yo soy así Yo tengo que estar aquí Siempre haciendo algo Y comprando un zapato Una ropa Así es Así somos la mayoría Así soy ¿Cuál es el sueño realizado Como artista? Mercy Que a lo mejor tengas Algo que no has hecho Bueno Es una pregunta bien interesante Todos los artistas Queremos llegar A donde tenemos que llegar Como tú conoces Pero la vida Nos pone situaciones Por ejemplo Mira yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy en un exilio Donde todo cambia No es mi país Mi país viajé Pero cuando uno Mi mente yo enseguida Tú sabes Yo la ajusto enseguida Que hay que hacer esto Esto es lo que hay que hacer Que me conviene Esto Dos cosas a la vez Ser cosmetólogo y peluquera Así me ha ido Pero súper bien Me ha acomodado ¿Qué te voy a decir? Yo me siento en este país Aún ahora realizada Con el tiempo que tengo Con la edad que tengo Realizadísima de verdad Y eso es importante Es importante De esa manera Es muy importante En una mujer Porque no te sientes frustrada Exacto Es muy importante En una mujer En primera Sentirte realizada Hacer lo que quieres hacer No permitir que nadie Venga a interrumpir Tu felicidad Tu tranquilidad Y saber para donde vas Ser una mujer culta Preparada Saber lo que tienes que hacer Levantarte y saber Quien tú eres Y para donde vas Si no haces eso Jamás encontrar el camino Por eso es que soy feliz Porque Y hablando de esta felicidad Mercy Te cuento que nosotros Siempre a nuestros Invitados especiales Como tú Les pedimos Que les den un consejo A todos nuestros televidentes De cómo vivir la vida Y precisamente Tú me lo has dicho ya Pero me gustaría Que le dediques Unas palabras A nuestros televidentes Con un consejo de vida De cómo vivirla Un consejo de vida Mira la vida es hermosa La vida es un regalo Es un instante Es un tiempo Que te regalaron Ahí está encerrado Que no puedes dejar De disfrutarla cada día ¿Entienden? Y ser buena cada día Levantarse mejor cada día Aportar Ayudar a los demás Con eso tú te sientes feliz Haciendo bien siempre Eso te va a llevar A la respuesta A la pregunta que me hiciste Una respuesta perfecta Ser buena gente Así es Y me encanta esa respuesta Ser buena gente Y ahora si regresamos a la música Nos vas a deleitar con música Vas a cantarnos ¿Verdad? ¿O no? ¿Aquí ahora? Sí, claro Ah, bueno, está bien ¿Sabes qué? Nosotros las mujeres Seguimos siendo el rey Te lo voy a dedicar Me encanta Muchísimas gracias Y te dejamos aquí En nuestros estudios A Viva la Vida Para poder Deleitarnos con tu música Muchísimas gracias Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo muera Sé que tendrán que llorar Y llorar, y llorar Y llorar, y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas A quedar Sí, señora Ay, no, bien Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Échale! Una piedra en el camino Me enseñó Que mi destino Era rodar Y rodar Rodar Y rodar Rodar Y rodar Después me dijo un arriero ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero Pero tienes que saber llegar Sí, señor Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie en que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Que viva Cuba y México! ¡Que viva! ¡Que viva! Pa' que la pase rico Y tiene la mejor en playa Y los hoteles más bonitos Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Hola mi gente Julicana.com Te invita este verano A disfrutar de Lenier En Punta Cana Lo que pase en Punta Cana Se queda en Punta Cana 305-403-6252 305-403-6252 LD Blinds Design Que ofrece el confort Y la privacidad De nuestras cortinas Elaboradas íntegramente Con materia prima De los Estados Unidos Vendemos e instalamos Todo tipo de cortinas Vertical Blinds Mini Blinds Plantation Shutter Horizontal Blinds Blackout Arc Roll Up Shades Y las modernas Zebra Shades Manuales o motorizadas Con el mejor precio Del mercado LD Blinds Design Instala tus cortinas Totalmente gratis En solo 15 días Y con un año de garantía En nuestro producto Y su instalación LD Blinds Design Me encantaba salir a caminar Regresar libros A la biblioteca Ir a casa de mi hija Pero mi dolor Debido a la artritis Me lo hacía Todo más difícil Supe que necesitaba ayuda Mi doctor me recomendó Un tratamiento personalizado Que incluye Fisioterapia Y acupuntura Y todo está aquí En Cano Health Vivir sin dolor Para seguir haciendo Lo que más disfruto Si se puede con Cano Porque siempre queremos Que se sienta seguro Y sano Con Cano ¿Requiere tratamientos Para tendinopatías Fracturas Lesiones musculares Con tracturas? Entonces tiene que llamar A Motion Recovery Con fisioterapeutas Certificados por el Board De la Florida Aceptamos Medicaid Medicare Medicare MedPlan MedPlan Care Plus Ambeder Molina Y Humana Entre los más de 30 seguros de salud Aprobados por el estado de la Florida Nuestros centros de terapia física Garantizan una rápida y segura recuperación De tus lesiones y dolencias Mejorando tu calidad de vida Comienza una vida sin dolor Con Motion Recovery ¿Se considera un buen bailador? ¿Tiene más de 50 años? ¿Le gustaría ganar grandes premios Solo por bailar bien? Entonces llame para inscribirse En la competencia ¡Qué bueno baila usted! Del programa ¡Viva la vida! Salsa, cumbia, vallenato, machata, danzones Cha-cha-cha, tangos Y el resto de los géneros populares De nuestra cultura Sin distinciones Para que demuestre ¡Qué bueno baila usted! Y se lleve a casa Los grandes premios De la competencia anual Llame ahora mismo Para detalles de audiciones y premios Y damos inicio a nuestro segmento Vida Legal Como siempre Con el doctor Ángel Leal Aquí en Viva la Vida Y le damos la bienvenida Doctor, un placer Que esté con nosotros nuevamente Muchísimas gracias por la invitación Encantado de estar acá Como siempre ¿Cómo está? Pues agradecido Por la oportunidad De colaborar a la comunidad Y que sigan mandando sus cartas Así que muchas gracias Por la invitación Y el espacio Claro que sí Viva la vida Y también nuestra comunidad Está muy agradecida Con usted doctor Porque usted nos ayuda siempre Es por eso Que nos continúan llegando Las cartas De nuestros televidentes El día de hoy Le voy a leer esta carta Muy interesante Un caso De un televidente Dice Hola doctor Mi nombre es Alfredo Y mi pregunta Es si tengo derecho A demandar a Home Care Pilgrim Residence Le explico los hechos Desde 2018 Mis padres viven En esa residencia Para adultos mayores Pues vivimos todos En mi apartamentico De una sola habitación Y ambos requerían cuidados Que yo por mi trabajo No podía brindarles Yo soy trailero Bueno Era trailero Porque perdí mi empleo A causa de esta situación Mi madre fue ingresada De urgencia En un hospital Porque según el personal Del facility Se puso a tirar cachorros En la cocina Ella me aseguró De que no fue Porque una empleada Abusó verbalmente De su padre Y que padece Un Alzheimer Es más avanzado Que el de mi madre Y seis horas después El hospital la envió De vuelta a la residencia Y ellos se negaron A aceptarla Así que la enviaron De vuelta al hospital Donde estuvo casi un mes Sin estar enferma De nada Y lo peor Es que desencadenó Una reacción terrible En mi padre Así que al final Tuve que traerlos A ambos de vuelta A mi apartamento Mientras trato De encontrarles Otra residencia Donde puedan atenderlos Lo cual se complica mucho Con personas Con esa enfermedad Tremenda Dice que lleva Tres meses Buscando un lugar Que los reciba Como le escribí antes Perdí mi trabajo Porque a las personas Con Alzheimer No se les puede dejar Solas un minuto Y creo que Los verdaderos responsables Son los empleados Y los dueños De Pilgrim Residence Que trataron a mis padres Como basura desechable Por su condición médica Esta es la pregunta Doctor ¿Puedo demandarlos Al menos Para que me compensen Mis pérdidas de empleo Y los pocos ahorros Que tenía Que he tenido que emplear Para mantenerlos Tres En estos meses? Gracias por tomar En cuenta mi caso Respetuosamente Alfredo Quintana La respuesta es sí Y pueden demandar Porque es importante Notar Y que los televidentes Se den cuenta De que En todos los estados Existen una carta De derechos Para los residentes De estos centros De cuidado de ancianos O asilos de ancianos Entre los derechos Que casi todos los estados Lo tienen En el estado De la fría existe también Está el derecho De De respetar Sus derechos Civiles Sus derechos O libertades religiosas De manejar Sus asuntos financieros De recibir La atención médica Adecuada De rehusar Recibir la atención médica Que usted considere Que no le corresponda Con la opción De buscar una segunda opinión De manejar Sus temas financieros Y recibir visitas O sea Hay una serie De derechos Que ustedes tienen Entre ellos En el dado caso Que lo quieren O la quieran Desalojar De este centro De cuidado de ancianos Le tienen que dar Un aviso Por escrito De 30 días Avisándole Que le quieran Desalojar Usted tiene El derecho De objetar Al desalojo Del centro De cuidado De ancianos Y los motivos Que se pueda Justificar un desalojo Es que cuando ya La condición médica Es tan severa Que el centro De cuidado No la puede atender Que ya la persona Está recuperada Y no necesita Las atenciones Del centro De cuidado Que el lugar Va a cerrar Que usted no puede Hacer los pagos Porque Medicare No cubre El costo De su Admisión O su ingreso Pero básicamente Tiene que ser Un motivo específico Que la ley Permita Y en el dado caso Que usted no esté De acuerdo Tiene que recibir Ese aviso Por escrito Tiene 90 días En el estado De objetar Pero si usted Objeta En los primeros 10 días No la pueden Desalojar Lo que ha pasado Aquí Primero No entiendo El motivo Legal que justifique El desalojo De la señora Primero Segundo Aparentemente No le dieron El aviso Por escrito Donde ella Hubiese tenido O la familia Hubiese tenido La oportunidad De objetar Al desalojo Al no obedecer El procedimiento Que establece La ley En este caso Del estado De la Florida O en el estado Donde haya ocurrido Y by the way Esto también Es un derecho Federal Este aviso De 30 días No solamente Existe a nivel Estatal Pero también A nivel Federal Entonces Técnicamente La demanda Procede Por no haber Seguido El procedimiento Y puede reclamar Sus daños Y perjuicios ¿Y cómo Podría comprobar Este abuso Verbal Del cual Él está hablando Que hizo Una de las empleadas A su padre Testigos Testigos Básicamente Tomar declaraciones Juradas De las personas Que estuvieron Presentes Quien estaba A cargo De la atención Del señor Porque sucedió Muchas veces Hay video Dicho sea De paso Así que Entre video Testimonio Declaraciones Juradas Y el propio Testimonio De los habitantes Porque a lo mejor Aparte de los empleados Hay otros habitantes Porque ellos Padecen de Alzheimer Entonces Podría ser testigos El señor Tiene un caso Más avanzado De Alzheimer Que ella Pero ella Si puede servir De testigo Y aparte Hay otros residentes Que pudieron Haber presenciado Los eventos Entonces Una cosa Es que ella Se haya molestado Por el trato Al esposo Y manifestó Su molestia De esta manera En la cocina Otra cosa Es que ella Ya tenga Una condición Médica Que no puedan Atender Y que justifique El desalojo El desalojo De ella Que yo no creo Que haya sucedido En este caso Por eso Es que yo creo Que la demanda Procede Entonces Es una persona Que ha perdido Su empleo Es una persona Que tiene que estar A cargo De sus dos padres Pero vuelvo Y repito Hay un proceso Para esto Y se puede hacer Legalmente Si se le da Aviso escrito A la persona Y la persona Tenga la oportunidad De decir Mire Ustedes la pueden atender O sea Ella pudo haber objetado Y ella no tenía Que haber sido despedida Del centro de cuidado De ancianos Y se pudo haber evitado Todo esto Pero por no obedecer El procedimiento legal Nos encontramos En esta situación Y para eso Existen las demandas Muchísimas gracias Abogado Por supuesto Nuestro televidente Alfredo Está recibiendo Toda esta respuesta De parte de usted Pero me gustaría También invitar A todos nuestros Televidentes Que nos están viendo Para que nos escriban Ya que usted Los puede ayudar De una manera gratuita Aquí a través De Viva la Vida Vamos a invitarlos Con muchísimo gusto Humildemente Aquí estamos A sus órdenes Y Alfredo Asesórese bien Me parece que Si procede a la demanda Y hay tiempos De prescripción Límites de tiempo Muy estrictos Así que es importante Actuar lo más rápido Posible Hay que actuar rápidamente Muchísimas gracias Nuevamente doctor Leal Por estar con nosotros Aquí en Viva la Vida Y ustedes nuevamente Recuerden Que pueden escribirnos A ese número Que está en pantalla O también Enviar sus cartas A esa dirección Que ven en pantalla Y como les dije Nuestro doctor Leal Nos va a responder Todas esas dudas Legales que tienen Nosotros continuamos Con más de Viva la Vida Si quieres comer mango O probar la mamaguana Ya tienes que hacerlo tú Llama puncana Llama puncana La de los precios bajitos Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Y tienes la mejor Y tienes la mejor en playa Y los hoteles más bonitos Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Hola mi gente De Vilcana.com Te invita este verano A disfrutar de Lenier En Punta Cana Lo que pase en Punta Cana Se queda en Punta Cana 305-403-6252 305-403-6252 LD Blinds Design Que ofrece el confort Y la privacidad De nuestras cortinas Elaboradas íntegramente Con materia prima De los Estados Unidos Vendemos e instalamos Todo tipo de cortinas Vertical Blinds Mini Blinds Plantation Shutter Horizontal Blinds Blackout Arc Roll Up Shades Y las modernas Zebra Shades Manuales o motorizadas Con el mejor precio Del mercado LD Blinds Designs Instala tus cortinas Totalmente gratis En solo 15 días Y con un año de garantía En nuestro producto Y su instalación LD Blinds Design Padezco de diabetes Desde hace tiempo Y eso me complica Bastante a la vida Pero un amigo Me recomendó El programa de diabetes De Cano Health Y aprendí a manejar Mi condición Y comer mejor Sin privarme De lo que me gusta Nuestros centros Han sido certificados Por la NSQA Para el manejo Especializado de la diabetes Vivir plenamente Con diabetes Se puede con Cano Porque siempre queremos Que usted se sienta Seguro y sano Con Cano Requiere tratamientos Para tendinopatías Fracturas Lesiones musculares Con tracturas Entonces tiene que llamar A Motion Recovery Con fisioterapeutas Certificados por el Board De la Florida Aceptamos Medicaid Medicare MedClan Care Plus Ambetter Molina Y Humana Entre los más de 30 Seguros de salud Aprobados por el Estado De la Florida Nuestros centros De terapia física Garantizan una rápida Y segura recuperación De tus lesiones Y dolencias Mejorando tu calidad Comienza una vida Sin dolor Con Motion Recovery Se considera un buen bailador Tiene más de 50 años ¿Le gustaría ganar Grandes premios Solo por bailar bien? Entonces llame Para inscribirse En la competencia ¡Qué bueno baila usted! Del programa ¡Viva la vida! Salsa, cumbia, vallenato, Bachata, danzones, Cha-cha-cha, tangos Y el resto de los géneros Populares de nuestra cultura Sin distinciones Para que demuestre ¡Qué bueno baila usted! Y se lleve a casa Los grandes premios De la competencia anual Llame ahora mismo Para detalles De audiciones y premios Aquí en Viva la Vida Tenemos unos invitados Muy especiales El Mariachi Voces de México ¡Bienvenidos chicos! Muchas gracias Y me encuentro por aquí Con Omar ¿Cómo estás Omar? Muy bien Muchas gracias Muy complacido De estar aquí Con ustedes En este lindo programa Y a nosotros También nos da mucha alegría Que estén aquí con nosotros Cuéntame un poquito Sobre el mariachi ¿Cómo se juntaron? Bueno, nosotros Llevamos muchos años juntos ¿Cuántos años? El Mariachi Voces de México Llevamos desde el año 98 ¡Wow! Muchos años Sí, muchos años Aquí deleitando A todo el público de Miami Con serenatas De todo tipo De bodas Cumpleaños Y aniversarios Aniversarios Y ustedes precisamente Son la alegría De esos cumpleaños De esos aniversarios De bodas ¿Cómo los pueden contactar? A nosotros nos pueden localizar En Instagram En mariachis en Miami También en mariachis en Miami Y en Google mariachis en Miami Bueno, esto Como ustedes pueden ver Es el mariachi Voces de México Y nos van a deleitar Con su música En este momento ¿Verdad? Claro que sí También nos pueden localizar Al 786 Ok 488 2489 Muy fácil de aprender Y por supuesto Está ahí en pantalla Para que los puedan llamar Ahora sí Los dejo aquí El escenario es todo De ustedes Y nosotros vamos a disfrutar De esta hermosa música Claro que sí Con todo cariño Vamos muchachos Adelante Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas Pidieron que cantara Mis canciones Y yo canté unas dos En contra de ellas De pronto que se acerca A un caballero Su pelo ya pintaba Algunas canas Me dijo Le suplicó Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que nosotros Simplemente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Opinaba diferente Sería porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy uno De los seres Que más Ha soportado Los fracasos Y siempre Me dejaron Las mujeres Llorando Y con el alma Eché a pedazos Más nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene Que sufrir Cuando se ama Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una dama Pudiéramos Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lograríamos Olvidarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Oturo camino Que adorarlas Mujeres O mujeres Tan divinas No queda Oturo camino Que adorarlas Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Aquí en Viva la Vida Ya ha llegado el segmento Que a ustedes les encantan Vidas que inspiran Y hoy tengo el placer De presentarles A una invitada Sumamente especial Locutora de radio Cantante Compositora Y está aquí conmigo En Viva la Vida Susy Limán Bienvenida Muchísimas gracias Yasmina Un placer estar contigo En el día de hoy Nos encanta Que estés aquí con nosotros En Viva la Vida Y quiero comenzar Hablando de esas fechas Cuando saliste de Cuba 1965 Uy Dios mío Como ha llovido Desde entonces Salí en el año 65 Fuimos para España Allí permanecí Aproximadamente Un par de meses Nada más Y de ahí ya volamos Directamente a Nueva York Y estuve por allá Por el norte Con la nieve Y el frío Como 12 años Y en el 77 Vine para el calorcito De aquí de la Florida Y acá de la Florida Hablemos de la OTI Estuviste en la OTI Uy eso fue en el año 78 Ajá Hace bastante tiempo ya Fue una experiencia increíble Fue el festival internacional de la OTI Donde compitieron 19 países Yo representé a los Estados Unidos Y quedé en segundo lugar En primer lugar quedó Denise de Calá Representando a Brasil Yo en segundo lugar Y en tercer lugar Lupita D'Alessio de México A mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia Quisiera Para volver A mi pueblo Susi hablemos de esa etapa de locutora Hiciste radio por muchísimos años Una voz muy querida aquí en Miami Te escuchaban siempre en tu turno Cuéntanos de esta experiencia Directamente con los oyentes Es algo que tú recuerdes Uy imagínate Hay muchas anécdotas Tantos años Comencé en el año 90 En febrero del 90 Hasta prácticamente el primero de enero del 2010 Así que fueron 20 años prácticamente Y fue una experiencia increíble Para mi nunca pensé hacer radio Daba la casualidad que el turno de la mañana Se iba para otra emisora de radio Y Alarcón en paz descanse Me llamó para que cubriera un par de semanas Hasta que él consiguiera una persona fija En ese horario Y resulta ser que esas dos o tres semanas Se convirtieron en 20 años prácticamente Y nunca pensé que me iba a gustar tanto Hacer radio es algo muy importante Se llega a muchas personas Y hay muchas personas que están solas Tienen mucha soledad Y yo creo que la radio es una de las mejores compañías Que pueden tener Y gracias a Dios yo lo pude hacer Me encanta Y tienes una voz hermosa Cantante, compositora, locutora Algo más que te gustaría hacer Que tú digas en mi carrera Que a lo mejor no lo has hecho O que quisieras alcanzar Uy en mi carrera imagínate Yo quizás me hubiera gustado Mantenerme cantando más tiempo Más que la radio dirías tú Las radio yo te diría que están ahí 50 a 50 cada una Pero quizás haber cantado un poquito más Porque cuando empecé en la radio Empecé por la mañana Y tenía que levantarme temprano Ya eso Cuando llegaban las 7 o las 8 de la noche Tenía un sueño que me estaba muriendo Y realmente abandoné un poco Bastante la carrera como cantante Pero a la vez recibí otros beneficios Como locutora Y son beneficios más bien emocionales Que yo creo que son muy importantes también Para la vida de cualquier persona Así que quizás eso Haber cantado un poquito más de tiempo Pero lo de la radio fue muy lindo para mí Linda experiencia Linda experiencia Eres también vocera de las clínicas University Healthcare Power Barcano Health Exactamente De esta labor también Bueno esto es algo que A mí siempre me ha gustado compartir Con las personas mayores Y tuve la dicha De comenzar con University Healthcare Hace 9 años Ahora powered by Barcano Health Y me siento muy contenta Porque comparto con las personas mayores Y es algo que yo verdaderamente lo siento Creo que aparte de haber nacido Para cantar y para comunicarme He nacido para compartir con personas mayores Creo que ellos reciben algo muy bonito de mí Y a la vez yo recibo algo muy grande De parte de todos ellos Es una experiencia muy saludable para mí realmente Porque desde que tenía mis abuelitas vivas Mis dos abuelas Abuela materna y abuela paterna Siempre sentí una admiración Un respeto Algo muy especial por las personas mayores Y ahora pues tengo la oportunidad Ya que no las tengo a ellas De volcar ese amor y ese cariño En todas las personas que están en los centros Así que he tenido mucha suerte En la vida He sido muy dichosa Porque he podido hacer cosas Que verdaderamente siento Y verdaderamente me gustan Y me imagino que la mayoría de estas personas Te conocen Ya de haberte escuchado anteriormente Y se sienten pues que te conocen aún más Mira Yasmina Cuando yo llego a los centros No me lo vas a creer Pero la mayor parte de las veces Empiezan a aplaudir Claro, yo llego a Porque yo soy muy alborotosa Y muy... Pero desde que entro Empiezan a aplaudir Y me reciben con besos y abrazos Y con mucho cariño Y es algo que siempre llevo en mi corazón Dios quiera que lo pueda hacer Por muchos años más Porque lo disfruto muchísimo Casi igual que cantar o hacer radio Porque es la comunicación Es tener el contacto con el ser humano Que es tan importante Sí, nosotros aquí acostumbramos Que pues nuestros invitados Les den, porque son vidas que inspiran Les den un consejo a nuestros televidentes De cómo vivir la vida El mejor consejo que tú les puedas dar A todas esas personas Que te están viendo en este momento Y que te quieren muchísimo Yo soy muy optimista Muy positiva Soy muy alegre Muy musical Como ustedes saben Así que mi consejo es Que a mal tiempo buena cara Y que siempre sean optimistas Positivos Y esa es la mejor manera de vivir Muchísimas gracias Susy Con estas bellas palabras Nos despedimos Y para mí ha sido un honor entrevistarte El gusto es mío Yasmina Un placer Saludos para todos ustedes Nosotros continuamos con más de Viva la Vida Si quieres comer mango O probar la mamaguana Ya tienes que hacerlo tú Llama puncana Llama puncana La de los precios bajitos Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Y tienes la mejor en playa Y los ojos de la más bonita Pa' que la pase bien Pa' que la pase rico Hola mi gente Viva la puncana.com Te invita este verano A disfrutar de Lenier En Punta Cana 305-403-6252 305-403-6252 305-403-6252 Padezco de diabetes desde hace tiempo Y eso me complica bastante a la vida Pero un amigo me recomendó El programa de diabetes de Cano Health Y aprendí a manejar mi condición Y comer mejor Sin privarme de lo que me gusta Nuestros centros han sido certificados Por la NSQA Para el manejo especializado de la diabetes Vivir plenamente con diabetes Se puede con Cano Porque siempre queremos que usted se sienta seguro y sano Con Cano LD Blinds Design Que ofrece el confort y la privacidad De nuestras cortinas elaboradas íntegramente Con materia prima de los Estados Unidos Vendemos e instalamos todo tipo de cortinas Vertical Blinds Mini Blinds Plantation Shutter Horizontal Blinds Blackout Arc Roll Up Shades Y las modernas Zebra Shades Manuales o motorizadas Con el mejor precio del mercado LD Blinds Designs Instala tus cortinas totalmente gratis en solo 15 días Y con un año de garantía en nuestro producto y su instalación LD Blinds Designs El 40% de los hombres mayores de 40 años sufre de impotencia Es muy difícil hablar del tema entre parejas Ahora puedes contar con la bombita de Coloplast Cuando los medicamentos ya no funcionan Aún tienes una opción La bombita es una solución a largo plazo Que te puede devolver tu espontaneidad y romance Dándote al mismo tiempo las mismas sensaciones que tenías antes del tratamiento Y nadie sabrá que la tienes Ya que la bombita está completamente escondida dentro del cuerpo Aprende más visitando el sitio LaBombita.com Diagonal Trampolí ¿Requiere tratamientos para tendinopatías, fracturas, lesiones musculares, contracturas? Entonces tiene que llamar a Motion Recovery Con fisioterapeutas certificados por el Board de la Florida Aceptamos Medicaid, Medicare, MedClan, Care Plus, Ambeder, Molina y Humana Entre los más de 30 seguros de salud aprobados por el Estado de la Florida Nuestros centros de terapia física garantizan una rápida y segura recuperación De tus lesiones y dolencias Mejorando tu calidad de vida Comienza una vida sin dolor con Motion Recovery Me encantaba salir a caminar Regresar libros a la biblioteca Ir a casa de mi hija Pero mi dolor debido a la artritis Me lo hacía todo más difícil Supe que necesitaba ayuda Mi doctor me recomendó un tratamiento personalizado Que incluye fisioterapia y acupuntura Y todo está aquí en Cano Health Vivir sin dolor para seguir haciendo lo que más disfruto Sí se puede con Cano Porque siempre queremos que se sienta seguro y sano con Cano ¿Se considera un buen bailador? ¿Tiene más de 50 años? ¿Le gustaría ganar grandes premios solo por bailar bien? Entonces llame para inscribirse en la competencia ¡Qué bueno baila usted! Del programa Viva la Vida Salsa, cumbia, vallenato, bachata, danzones, cha-cha-cha, tangos Y el resto de los géneros populares de nuestra cultura sin distinciones Para que demuestre ¡Qué bueno baila usted! Y se lleve a casa los grandes premios de la competencia anual Llame ahora mismo para detalles de audiciones y premios Bienvenidos a Salud y Vida Y quiero recordarles que en programas anteriores Hemos hablado mucho acerca de la disfunción eréctil Y la famosa bombita Y todavía nuestros televidentes no siguen escribiendo acerca de este tema Y es por eso que tenemos aquí a nuestro urólogo, al doctor Dayron Rodríguez Bienvenido doctor Un placer, un placer estar de regreso Y es que esas preguntas no acaban Es por eso que usted nos va a aclarar muchísimas dudas que tienen nuestros televidentes acerca de la bombita Acá estoy para hacerlo, gracias Bueno doctor, he oído mucho en el programa acerca del implante de pene Pero quisiera saber si nos los puede mostrar y cómo funciona Que es importante Exactamente, en los programas anteriores hemos demostrado animaciones Pero nunca hemos demostrado lo que es el implante en sí El implante de pene es básicamente un implante donde se colocan ciertos componentes hidráulicos Acá los tenemos Entonces lo que tenemos es que estos dos componentes Estos son dos cilindros que van en los cuerpos cavernosos que tiene el pene Estos cilindros, es importante notar que vienen de diferentes tamaños O sea que si un paciente tiene un pene más grande Pues se le pone unos cilindros más grandes Si el paciente tiene un pene más pequeño, pues no hay ningún tipo de problema Se le pone unos cilindros más pequeños o de menos grosor O sea que esto es de acuerdo al tamaño del miembro del paciente Es como cuando uno va a un sastre y te hacen el toxido a la medida tuya Pues exactamente a la medida del paciente Entonces estos dos cilindros van dentro del pene, en esos cuerpos cavernosos Esta bombita, que es de aquí donde viene el nombre de la famosa bombita Porque esta es la gran bombita que le da vida al todo el aparato Al miembro Al miembro Y esta bombita va en el escroto, ahora se las voy a enseñar Y este reservuario, este tanque, es el que va dentro de la pelvis Ok Entonces los pacientes ven esto y dicen Dios mío, pero me van a introducir todo esto Esto es una cantidad de dispositivos y cosas Y lo importante es que todo esto no se ve Nada de esto se ve Nada es notorio Nada es notorio, todo va por dentro y por debajo de la piel Acá quería yo enseñarles, para que los televidentes en casa tengan una idea Ok De como luce Y si ustedes se fijan en este modelo, básicamente en este modelo no se ve nada No, absolutamente nada Nada de estos tubos, nada de estos reservarios, nada de estos, está acá Sin embargo, todo está por dentro Y así mismo ocurre en el paciente Si notamos acá, en los cuerpos cavernosos que son estos dos cilindros que están aquí a los lados del pene En estos cuerpos cavernosos ya están estos cilindros que yo les mostré puestos Están allá adentro Cuando el paciente está flácido, pues esos cilindros están hacia abajo Si uno nota acá, uno va a notar que el paciente tiene los dos testículos Estos son sus dos testículos del paciente Pero aquí en el centro hay algo que se parece a un testículo Esa es la bombita La bombita que sería el centro Que es este dispositivo que es la bombita Entonces el paciente que es lo que hace cuando tenga Y el reservario, el tanquecito está ya dentro de la pelvis Eso está en el área abdominal, abajo en la pelvis Eso no se nota Que tampoco se siente No se siente por la piel, no se nota, eso está en la pelvis Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente se quiere activar la bombita El paciente lo que tiene es que encontrar ese tercer testículo O esa bombita en su escroto Y entonces le empieza a bombear la bombita El paciente empieza a bombear la bombita Depende del tamaño que tenga el paciente de pene Obviamente tenga que bombar un poco más o no Y entonces lo que está ocurriendo acá Mientras estamos bombeando esta bombita Es que el pene se va llenando de salina El pene se está llenando de salina Y por eso es que el pene se está poniendo eréctil Para que tengan una idea en casa ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para que lo vean acá ¿Qué es lo que está pasando por dentro? Y esto es lo que le quita ya ese misterio a lo que es la famosa bombita Si me puedes aguantar acá, Maricita El reservario Y para que los pacientes vean en casa Este es el pene, está flácido Ahora yo voy a empezar a bombear la bombita Que se encuentra acá Sí, y si levantas un poquito el reservario Hacia arriba, hacia acá, hacia la pelvis Hacia perfecto Entonces yo voy a estar bombeando la bombita Y lo que está haciendo es que la bombita Está trayendo la salina que está en este reservario Hacia los cilindros Y ustedes van a darse cuenta en casa Como cuando el pene se empieza a llenar O sea, estos cilindros se empiezan a llenar Empieza a ocurrir una erección En este caso, como es un modelo Es un modelo relativamente de tamaño un poco más largo Nos toma un poco más de tiempo Pero básicamente, como ustedes pueden apreciar No sé si lo pueden ver de perfil así Ya los cilindros han logrado llegar a un punto Donde están bastante rígidos Y están completamente rectos Claro, que ya sería el resultado Y sería el resultado que vemos acá en el modelo Donde el paciente tiene una erección completa Total, donde puede tener su actividad sexual Cuando el paciente ya terminó su actividad sexual Y quiere bajarse el implante Pues es tan simple como Accesar de nuevo esa misma bombita Arriba hay un pequeño botoncito Si la puedes notar acá Hay un botoncito Se nota por la piel Y ese botoncito se aprieta Al apretar ese botoncito Uno presiona un poco el pene Y entonces el pene empieza a Ese fluido empieza a regresar Al tanquecito Y el pene empieza a bajar Y ahí ven como ya el pene Regresó a su normalidad A su estado flácido ¿Qué está pasando? Si lo ven acá Igual, los cilindros están llenos Al yo apretar el botoncito Y apretar el pene Apretar los cilindros Comienza a descender Comienza a descender Porque el líquido vuelve a regresar Al tanquecito hasta aquí arriba Y mientras eso va ocurriendo Pues entonces el pene se va poniendo flácido Y terminó la erección Terminó completamente Doctor, hay distintos tipos de implantes Como usted pues recomienda Me imagino que a diferentes personas Que van a la consulta Sí, exactamente Entonces existen dos compañías Que hacen este tipo de implantes Una es la compañía Coloplast Y otra es la compañía Boston Scientific Pero los dos tienen básicamente El mismo funcionamiento De los implantes penianos inflables Pero hay otro implante Que es importante Que los pacientes sepan en la casa Que es un implante maleable ¿Qué quiere decir eso maleable? Que ese implante no tiene un componente inflable No hay una bombita Es simplemente Son dos rígidos rods Que son dos rígidos tubos Que ya están rígidos Y son maleables Entonces el paciente Cuando quiere tener actividad asexual Se sube el implante Se sube esos cilindros maleables Hacia arriba Como ya está eréctil completamente El hombre puede tener Una actividad sexual normal Pero me imagino que debe ser Un poco más incómodo ese tipo Porque cuando igual desciente Sigue Exactamente O sea Después que el hombre termina Y el hombre se baja Sigue erecto Sigue erecto Lo que en una posición no eréctil Cuando usamos ese implante Ese implante se usa mayormente En pacientes que no tienen la habilidad Con las manos De lograr bombearse La bombita Entonces tenemos pacientes Donde a veces No tienen esa habilidad Y eso es una de las cosas Que tratamos de adquirir en la clínica Si el paciente tiene o no La habilidad Con sus dígitos De lograr accesar Y controlar adecuadamente Esa bombita Entonces Basado en eso Tomamos la decisión Cual implante ponerle al paciente Y el tamaño doctor El tamaño es una buena pregunta Es una buena pregunta Porque los pacientes piensan Que el tamaño va a aumentar Al ponerse la bombita Y de verdad que no No aumenta Yo siempre le digo al paciente Y una de las cosas Que en el examen físico Que le hacemos al paciente Es que cuando estamos En el examen al paciente Le estiramos el pene Y le decimos Mire este pene Que usted tiene ahora Que no está Sin la bombita Este tamaño de pene Que usted tiene Es el tamaño de pene Que usted va a tener Con la bombita O sea la bombita No le da El que siempre ha tenido De hecho muchos pacientes Cuando empiezan a tener Disfunción eréctil Empiezan a perder tamaño Y muchas veces Me llegan a mí Ya cuando han pedido Hasta a veces Dos pulgadas de pene Y yo si les aclaro En esa visita al paciente Le digo Mira esas dos pulgadas Que perdiste Al yo ponerte la bombita No necesariamente La vas a ganar Y doctor ¿Pierden el tamaño Porque no están Utilizando el miembro? Exactamente ¿Qué pasa? Cuando ya el miembro No se llena de sangre Como se llenaba antes Como el ejercicio Como el ejercicio Exactamente Ya esos músculos Que son unos músculos Pero son smooth muscles Al no llenarse Completamente de sangre Ese globo Que se llena de sangre El pene se empieza A achicar A achicar Hacia adentro Se empieza A cicatrizar Y ya esa Esa longitud Que tenía el pene antes La perdieron ¿Cómo los hombres Usualmente mantienen Esa buena salud sexual? Cuando los hombres Somos jóvenes Tenemos erecciones nocturnas Te levantas por la mañana Y de pronto Tienes una erección Y tú dices Bueno y por qué Me está pasando esto Si no tuve necesariamente Un sueño sexual Y nada de eso Y es que esa es la forma Que el cuerpo Todas las noches Le está mandando sangre Y sangre al pene Para mantenerse saludable Y eléctil Cuando el hombre Empieza a perder Esas erecciones nocturnas Pues el pene Empieza a achicarse Y achicarse Nocturnas o matutinas O matutinas Ok Ocurren en la noche Y en la temprana mañana Ok Y esas erecciones Son muy muy importantes Para tener una buena salud Una buena manera también De saber cómo está esa salud ¿Verdad? Exactamente Exactamente como lo dijiste Qué bueno que dijiste Que trajiste eso a colación Porque si el paciente Ya se está dando cuenta Que esas erecciones matutinas Ya no están ocurriendo Ya saben Tal vez es tiempo De ir a ver al urológo Porque es tan simple Como darle un medicamento A ese paciente Para que traiga más sangre al pene Para que ese paciente Recupere sus erecciones matutinas Y vuelva a recuperar Su salud peniana Rápidamente doctor Me gustaría hablar Sobre cómo la pareja Se siente después De que un paciente Ha recibido este tratamiento Si es importante La mujer en verdad La mujer en verdad Durante el acto sexual No va a notar ninguna diferencia Porque como ustedes Están viendo Todo va por dentro Entonces no es que va a sentir Ningún tubo No va a sentir nada La bombita No va a sentir nada Dentro del pene Porque estos Estos cilindros Que se ponen Van dentro de los cuerpos Cavernosos O sea que cuando la pareja Toca el pene No necesariamente Va a notar Una gran diferencia Si a veces Cuando el pene Está un poco flácido A veces la pareja Logra notar Por la piel Que hay algo dentro Como nota Que hay algo dentro Pero fuera de eso Más nada ¿Tiene riesgos Esta cirugía? Si Todas las cirugías Cada vez que se hace Una cirugía Hay riesgos Los riesgos de las cirugías Incluyen Sangramiento Infecciones Dolor Poso operativo Pero el más importante Que los pacientes Deben saber en casa Acerca de la De la bombita Es la infección Estamos poniendo Un cuerpo extraño Hay que tener Un buen posoperatorio Exactamente Es igual que cuando Se ponen implante de seno Es igual que cualquier Implante que se ponga En el cuerpo Se puede Como es un cuerpo extraño Se puede infestar Entonces hay que tener Un buen periodo Posoperatorio Hay que hacer las cosas bien Como el doctor Se las indica Y con todo y eso Aunque el paciente Haga todo bien Existe de 1 a un 3% De chance De que el implante En ciertos momentos Se infeste Y hay que quitarlo Definitivamente Es una opción Que ha cambiado Pues la vida De muchísimos hombres Como usted me contaba Detrás de cámara Todos esos pacientes Que han llegado A su consulta doctor Exactamente Ya ese hombre Que ha tratado todo Que ha tratado Las inyecciones Que ha tratado Los medicamentos Que de verdad Ya no ve una vida Fuera de eso Y no encuentra una solución Pues esto ha salvado Muchas parejas Le ha dado de vuelta Como vamos a hablar después Con un paciente Que traigo al programa Le ha dado de vuelta Esa confianza Que necesita el hombre Para sentirse De nuevo Como era él Muchísimas gracias Doctor Rodríguez Por traernos Esta explicación Tan extensa Y que yo estoy segura Que nuestros televidentes Que querían saber más Están muy contentos Y de seguro Lo van a llamar Un placer estar acá Gracias Muchísimas gracias Nosotros con esta información Continuamos con más De Viva la Vida Viva la Vida Viva la Vida Viva la Vida Traducido por Marie Arias